¡Paz! ¡Utachillo de negro! ¡Paz! 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 ¡Paz ¿y cómo? ¿y cómo se ha pedido? ¿Para qué? ¿Para qué es de la Bambang. ¿Para qué es de la Bambang? Sí, sí, ¿sí? Sí, Pá, sí, yo, este es el PO de la Bumen, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? 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 Oh dikawin en manual ¿Qué es lo que me gusta más? a la vida a la vida se conviene manual se conviene me riempio hay que hay que este si 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 3 3 3 bulan 3 bulan WEDO WAH OLEH WEDO DANGIGI OKETAY SEMANANG NGANUNE PAK WAH KAKINYA LANGI BAFTIRI SAAKE MUN DANGUNE KETAK TINGGALAN NI RECOMEN TANGGIE ROTOK KEDAH ROTOK MUKE BOTEN ROTOK INI Udin SIGI Satu lagi Satu lagi Ini sama pedetan Pedetannya lanang kita ya Masuk GOMBA 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 GPO GPO TASIH PEDET NG PAK TASIH PEDETAN NI GIKI TASIH PEDETAN NI GIKI OH NI GIKI TOH WAH LAGI APEK NI GIKI WAH ANAK ANEH WAH WEDO WAH sayangnya WEDO Manis ya Inilah PO Istimewanya itu Lebih Jinak sama Manusia Lebih mudah Adaptasinya sama manusia itu Lebih mudah Dibanding sapi-sapi Metal Atau sapi metal Itu lah Tendurung sulit untuk Antara Interaksi sama manusia Ini kandang putih pak nama ini Suti Makmur Suti Makmur Suti Makmur Ini kandang putih Ini yang Umur pintar mba Ini Dibih Setahun Lebih setahun Ini kok Ini ngga gerobak ini Rencanau Ngga pero no pero no pero no ya está bien más bien en el y y y y y y y y los es que se puede ver con el grupo de jenarro de unico para que de reng de rengsempurna en asing apepun kata en gangsa lo wahy ya emang khusus peo y eh automóon gitu aja en satu lagi nih yang masih perlu dilihat-lihat sama temen-temen Ini Ada PO PO-nya Sangat Istimewa ya PO PO-nya Ya, gitu aja Ya, jangan lupa Like dan�bcreb video-video YT Gandhi ¿Qué es lo que te gusta? Algo en lo que vamos a hacer un besantan Esto es un besas Es que vamos a ser muy divertida Esto es un años ahora mismo ¿Qué es lo que me gusta? que no? no, yo lo juro y yo lo juro ahora ahora, bien, ya yo, yo, yo yo, yo yo tengo a ver, ¿y lo dey? yo, yo yo yo, yo yo y 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